Bueno, Noi, contanos apertura de temporada una vez más Villa Carlos Paz. Bueno, ya en casa, digamos, ¿no? Porque vinimos tempranito a debutar, así que ya estamos como hace bastantes días y venir a estos eventos siempre es muy lindo para poder compartir con la gente y contarles también que vamos a estar toda la temporada con extravaganza acá en Carlos Paz. Bien, Teatro Luxor una vez más, así que apostando al éxito. Volviendo, volviendo. Te juro que hace dos años que no venía porque yo hice la primera temporada y extrañaba, pero muchísimo, así que muy contenta de estar volviendo. Bueno, invitarlos a todos, obviamente, de martes a domingo vamos a estar en el Teatro Luxor con extravaganza. ¿Qué te parece una ciudad que está en pleno crecimiento? Una ciudad como, por ejemplo, con el grupo Ópera que viene a apostar más en Carlos Paz y se viene un shopping en nuestra ciudad, ¿no? Bueno, para nosotros es un orgullo formar parte, obviamente, de este elenco, pero aparte de eso, de que encima la ciudad también esté avanzando, es muy reconfortante y creo que cada año va a pasar eso, ¿no? Que siempre va a ir sumando, así que felices de venir a hacer temporada acá a Carlos Paz.